¿Por qué crees que caíos a Gran Tormenta por nosotros? Ajá. Esta vieja se destruyó. Ah, sí, es cierto. Entrando a la construcción. ¿A qué andamos en la instalación? Ajá. Yo no quería decir una vez. ¿Qué te digo que a mí? No, pero allá vimos de tu futuro. ¿Es verdad? Ajá. Yo que no estuve presente cuando esta vieja propuso esto. ¿A qué se debe esto? Ah, y le vamos a contar, Armando. Le vamos a contar. Toma asiento, toma asiento. Pero es que... Ahí está una silla, tres de vos, ve. Mire, te voy a contar cómo fue la reacción de la mujer. La mona es cuando yo le conté eso. Ajá. Ajá. Yo me estaba cambiando en el cuarto. Yo tenía la puerta cerrada. Entonces vine ella a bañarse. Iba y me tocó la puerta. Y vine yo y le digo... Ah, porque me estaba poniendo el pantalón, va. Entonces yo no le podía abrir la puerta. Porque como la puerta estaba con llave. Ajá. Me dice... Mirá, ve si me dice... ¿Y qué vamos a hacer? Me dice... Ah, vamos a ir a grabar a los naranjos. A grabar. ¿Y qué vamos a ir a grabar? Pues me dice... Ah, vamos a ir a grabar una comida que nos va a invitar la Jenny. ¿Quién lo dijo? La mona. Ah. La gente. Sí, le... Ah, vaya, me dijo. Pero como que no mucho le di a nook. Como que no mucho me creyó. No, no le pasó a mi mamá. No, no creyó entonces. No, es que nadie creyó. Ya, vení. Ay, ya, 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 ya. No, aquí está la chiquilín. Yo respeto a la chiquilín. Ahora entiendo todo. ¿Es que? Pues sí, entonces no le contaron por qué. ¿A qué se debe va? No, 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 no. Ahora entiendo más o menos cómo va la cosa. Ajá. Y esta ya la Jenny que tan importante es, pues decía yo, que hasta el Kia le van a dar para que lo lleve. Sí. Es que no es que no estarías a mi mamá. Ah, no, no sabía. Es que vos no sabías. Vos no sabías porque ella. No, iría su arma. No, iría su arma. Dos meses. Dos meses que ella vaya con Sugar por eso celebrar aquí, ven. Es que vos. El aniversario. ¿Aniversario? Yo quiero una leche con chocolate. Leche con chocolate y no chocolate con leche. Ah, Jenny. Jenny, ¿le tomas qué se puede y dice Sugar? Agua. 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 Yo trajo los tarrafones. No, de verdad. ¿Cuánto vale la bebida? No sé. ¿Cuánto vale el chocolate? Unos sesenta y cinco. ¿Cuánto vale el agua? Unos sesenta y cinco. ¿Cuánto vale la soda? Casi igual a unos sesenta y cinco. Para llevar, ¿qué es lo más barato? ¿Cuánto? El agua. ¿El agua? ¿El agua? El agua de chorro, dice. ¡Grati! ¡Grati! ¿El escalón? Literal. ¿Entonces Jenny? La Jenny fue clara. No, no. No, la Jenny fue clara. Dijo, yo voy a llevar todos los carrafones. Ah, cierto. ¿Y esto de esto es la Melissa? Por baño. Ah, pero anda conociendo y disfrutando. Ah. Haciendo TikTok. Ya, haciendo TikTok y subiendo fotos en Instagram, ¿no? Lo que estábamos hablando ya. ¿Qué le ha parecido aquí, Melissa? Está bonito. Ah, que sí. ¿Valió la pena venir, va? Para que todo sea el agua. Ay, eso es lo que le dio la noche. A ver, Melissa me ha seguido a la Jenny que nos trae la mamá. A saber qué estaba pensando yo. ¿Qué viste? ¡Guayla, Melissa! ¡Guayla, Melissa! ¿Cuál es el tiempo que me trae la mamá? ¡Cálmate, chiquín! Es que... Déjame recordarme eso. ¿Cómo fue eso? Porque yo no estaba en eso. Lo de la chiquín. ¡Ay! Cocinando, Eva. Cocinando, es el tema de Cocinando. Yo creo que él estaba pensando y me lo extraña a ustedes. ¡Ah! Yo pensé que la Melissa... Ya no se puede arrepentir. Pero fíjense que... Hasta pedimos ya. Es buena mamá. Fíjense que... Lo que demuestra eso, Jenny, es de que por su hija está dispuesta a hacer cualquier cosa. Sí. Imagínate. Imagínate. Ah, la otra semana ni por la niña le iba. No sé. Pues sí, pero usted invita. Es para lo mismo, pupusa. No importa. No importa. Pero... Pero cómo es la mamá? Jenny, cómo decimos. Hasta el reservado. Ajá. Todo el restaurante reservado por nosotros. ¿Ya pidieron todos? Sí. Vaya, el que falte ya después o que le dice van a pedir algo para en la parte. Agua. La bebida falta, dice. Ah, falta la bebida. No, un chocolatito, va a que después de un chocolatito, Jenny. Uno de 75, va a que... Jajaja. Agua toda la... Es que solo así se ponen en los zapatos de cuando se ponen a pedir a los locos y sin consideración. Pero usted sabe de ella lo bueno. Ajá, sí sabe. Pero no, 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 no. Ah, tú, tú, va. ¿Qué piden? Bueno, una botella de agua entonces. Cavallo. Tres dólares. O cuando vamos al mango, cuatro pupusas de pollo de camarón. Ajá. Aquel día le estaba diciendo yo a mi abuelo que yo le traje una de ellas. Va a creer que yo pedía ya cuatro y solo uno de pollo me llevaron. Y yo sé que quizás las cobraron porque esas pupusas... No las dieron, pero... Y yo dije a Jenny, cómo le cabe tanto, dijo. ¿Ya se acuerdan una vez que mandaba a traer el yance y un montón le robaron? Ajá. ¿Tú quieres una Coca-Cola? Cavallo. No, pero se pide el chocolate, pero... Uy, Jenny, 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 Jenny. Jenny, pero aquí no me cuadra. Te voy a pedir el agua. Te voy a pedir el agua. Más grande, no te voy a pedir el agua. Chocote, chocote, chocote. Chocote. Chocote, chocote. Chocote, chocote. Es mía, leche con chocolate. Leche con chocolate también. Espera, espera que pidan, espera que pidan. Ya estuvo. Vaya, ni diga. Chocote. Mi viejo podía pedir un plato de siete. Ay. una parrilla de mar y tierra una parrilla de mar y tierra y sol si es posible levanten la mano chocolate no es lo mismo no es lo mismo café con chocolate que le eche con café con leche que le eche con café no es lo mismo cuál crees que la diferencia de una chocolate con leche con leche con chocolate uno dos tres no la coca también pues vale hasta menos que chocolatija si queremos que quien más quiere pagar su comida es la única bruta cuál el desayuno los desayunos van aparte yo el desayuno el desayuno para pagar sí yo también no sé también pues sí pero eh ah no gracias a dios bueno eso sería todo entonces sí sí que estaba diciendo el otro el otro a la otra semana nos toca el de la nayeli es que hemos siete veces la invitación y después venimos por un año jenny jenny la nayeli se puede enojar que solo la melissa traiga a cierra todo hay que sí tiene dicho el que la otra vez viene con ustedes entonces la otra semana la otra semana es de la Nayeli tiene que ser 7 va no antes hey Jenny como está eso que estás invitando no no fue lo raro yo creo que te van a morir yo creí que se murió de la yernia estábamos hablando de eso que ya le va a borrar las pupusas no, fíjate que hacía así así, no, no me mentes una cosa es problemática otra cosa es desear la muerte Jenny, Jenny, Jenny Jenny, Jenny, primera vez en 6 años casi que nos invitas así a salir no fue a estar dando a Nayeli imagínense que la Jenny se ha dado 6 años y yo también me puedo tardar 6 años vamos, ya va, mucha paz por lo menos la intención no te cuentan antes de hacer dos pupusitas pero aquí nos trajo si, no, si entonces si quiero una no es lo bueno que me dice a Miran me dice porque como no podía va a sacar ahí el cálculo se iba a trajer y me dice yo era el manager y me dice ¿crees que me gusta esto? me dice no saquemos más me dice porque está todo me dice a la recia a la Nayeli está recia papá y mamá si entendió por lo que te está diciendo ¿ya ves que es lo que yo le dije? ¿ya ves que es lo que yo le dije? cada rato le mandan rojitos ahí en Paypal ajá, cierto mire, mire su rojito no tiene para venir aquí a invitarme puedo yao ¡ ayúdame! gracias